Hola muchachos, hoy les voy a presentar como realizar una espada con globos en este caso una figura muy sencilla, que requiere un framework nuevo casi por completo el primer paso es hacer una bola, aproximadamente dos dedos en la base giramos y luego de eso hacemos una u esta u debe ser lo suficientemente grande para que el globo luego pase por dentro hacemos la u, giramos y nos va a quedar de esta forma luego de eso hacemos aproximadamente de 3 a 4 hasta 5 pueden ser bolitas del mismo tamaño de esta a dos dedos en este caso van a ser 4 y pasamos por dentro de nuestra u que hicimos anteriormente pasamos, tiramos, arreglamos y con eso muchachos tenemos nuestra espada es relativamente sencilla, es una figura más básica, que siempre hay que tenerla dentro de nuestro repertorio bueno muchachos, eso sería, muchas gracias